Música Susurran con tus dos cabezas de alta tensión Y un cantén avisa que puedes morir 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 Y aquí, y aquí, y aquí, soñando mejor, ya escuchando el tiempo. Y así, cuando bebé, te sé que te hace que no agarrar también, pero no hay más pocas, 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 no hay más pocas. Y así, cuando bebé, te sé que te hace que no agarrar también, pero no hay más pocas, 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 no hay más pocas Me miraste sin hablar Mis ojos prevenidos por ser un sol Me juzgaste un buen reto Me juzgaste muy despacio Te dijiste, vamos darte aquí Vas a tener razón, no tengo nada mejor No puedo saltarte de aquí Si quieres, vas a pensar en un lado mejor Me juzgaste muy despacio Me juzgaste muy despacio Me juzgaste muy despacio Me juzgaste muy despacio Me juzgaste muy despacio